Colonia Carolla, último momento, Ariel, hay un caso positivo de COVID-19 en Colonia Carolla, de una persona que tiene domicilio y vive en la ciudad carollense, pero que trabaja en la ciudad de Córdoba, en la información importante de último momento, un caso positivo en Colonia Carolla. En un momento, bueno, trataremos de ampliar si llega más información. Gracias.